Buenas tardes, saludándoles a todos ustedes. Oigan, vinieron a visitarnos aquí a estos compas. Estos compas, acá el pariente Ramón canta, algunos de los que están aquí canta, este también que está acá, le dicen al chavo. Y lo que queremos hacer en este video es, ahorita se van a aventar una rolita ellos, para que ustedes los escuchen como cantan. Para que ustedes les den su punto de vista. Y lo que queremos hacer, estamos platicando de que, pues ahora que vamos a empezar la gira, a ver si yo me los puedo llevar y meterlos a ellos, para que ellos armen su grupo y toquen con sus músicos. Y se avienten, pues ya, su carrera o no sé cómo se le pueda llamar, para que ya empiecen a tocar, porque ellos no tienen grupo. Entonces, yo lo que estaba platicando aquí, él es su papá aquí, el muchacho. Y estábamos platicando y, pues la neta, que vaya de una vez de verdad, o sea, no nomás para el video, que vaya de verdad estaría chido. De que donde vamos a tocar en el grupo, que ellos, pues nosotros ámonos. Que ellos abran el baile o toquen el baile, que se empiecen a dar a conocer y que la gente los conozca. Y yo se los voy a apoyar, no como don Pepe Garza, ni como otros que se hacen pasar, que hay que miran el programa y que ahorita cantes. Y que yo te diga, no, pues la neta no cantas, cantas feo. Así como don Pepe Garza les toma todos y los hace hasta llorar. Y pues ya esos muchachitos se la creen, se la creen, salen tristes llorando y ya, ya, ya no se aventaron. Perdieron, perdieron, perdieron esas ganas que traía, se le acabaron, se le acabaron esa energía que traían de tocar. Ellos se la creían, ellos sabían que, y sabían y pensaban y sabían que sí cantaban bien. Y ya como don Pepe, según era el rey mida, según el que controlaba todo eso de la música, acá bajita la manga. No, pues no, no, pues eso está mal. Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, ahorita tengo una ruedita, Ramón. Dímelo, aquí dales tú la foto, que tú escúchamos. Yo tocando, sé. ¿Eh? ¿Tú sabes tocarlo? A ver, vamos. Para que la gente los escuche y... Y ustedes los escuchan como cantan. Son muchachos de aquí, de la high school. Aquí van a la high school de Siris, pero ellos no trabajan. Ellos están aquí y yo pienso que... ¿Tú ya no vas a la escuela? No. ¿Tú sí vas? Yo sí. Pero, ¿y si te cae chamba para allá, qué harías? ¿Eh? ¿Y si te cae chamba así como para tocar en un grupo y así meterte ya, Ramón? No, pues la respuesta, todo se puede. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, así, fíjate, fíjate que nomás por estar acá conmigo y que hayan tenido esa suerte de estar aquí. Y yo también, esa suerte de que ellos estén aquí, pues yo pienso que sí se puede armar el grupo. Se puede armar para que ellos toquen y abran los bailes y al último hasta van a pegar con todo. Y yo no soy Pepe Garza, ni soy nadie de esos, ¿eh? Yo nomás aquí con mi Facebook y mis páginas, pero yo pienso que podemos apoyar a muchos, ¿eh? ¿Verdad? Ahora pues, ahora pues. ¿Ando malo? Pues ahí nomás son algo para que la gente te escuche. Arre, vamos. Hola, ¿el problema anda? Sí. El peligro y el asunto. A ver, vamos nosotros, déjate para caminar, déjate para este lado. El peligro y el asunto, la frontería, nunca me vayas. Se llama Amante de nuevo, rompe, me queda a la España. El peligro y el asunto, me gusta mucho estar bailando. Ahora en cada zapata, yo me voy a morir en la raya. Vamos, perfecto. Yo no te fallaba, que por eso sigo aquí. Ahí va, ahí va, ahí que te he visto. No te vas compadre, soy tranquilo, nunca se habla. Con chico en la libra, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre. Para chao, feliz, te me salvo, no te han puesto tu casa. Se borra, que es barribe, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre, es tu nombre. para meterle un poquito de una y un poquito de otra no le haces una un pedacito no mas a ver ahora cántale un pedacito cántese un pedacito entre los dos yo solo los dos juntos los dos juntos un pedazo que a aquel abro ando con mi gente en la pinta y nadie me dice nada yo siempre manda aquí miro muchas caras hasta asustar hacer a mi cantar de flor y el patiché yo soy el cine solo hace un cine en el cine para la solita soy el pie pues no me voy a divertir eso no se va a hacer así no hace falta en el cine para la moneta soy el pie a ver, a ver, vamos a parar vamos a cantar una mas conocida una mas así bueno, esa esta chida en lo personal una mas así como esas pues tu te sabes varias como la de Lady Gaga si, si, esa un pedacito esa Lady Gaga si, un pedacito un pedacito, vamos un pedacito un pedacito un pediño Lady Gaga no se puede pero más recio más recio ahí un pediño le diga galientes en la cara tu si la vas triple la bala y una bandida que me llama quiere mi lanza y no está mal porque me seduce como animal como una soñada en Instagram solo disfruta solo disfruta vas a ver 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 hasta un trajecito les pongo me caliente en la cara me caliente en esa palabra tengo gay te gusta el amor pero el se vencer el se mueve y se deja querer le gusta ya si quiere mi cantier oooo aé aaaaa 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 aaa aaaaa suerte se te ve y se vestir Mira, jodido, mira, jodido Ahí está, ahí está Ahí está, para que le den el punto de vista Ahí a cada uno, fíjate Eso nomás es de que uno quiera Y la suerte De repente te cambia así de un día De un día para otro, pero fíjate Tú no te has aventado con tu grupo todavía O sea, has tocado en fiestas O nomás así un poquillo, pero no estás tocando Ok, ni tú tampoco Y fíjate, una apariencia Una apariencia, bájale Una apariencia, que mande a hacer unos trajecitos Bien chivos, ah, y que ahorita Nos inventemos un nombre, pero que sea de ellos Que no diga, ay, yo lo inventé Que yo me sienta acá, que yo fui el nombre Como lo hacen esos empresarios grandes Que luego se quieren dar el punto que ellos son los que hacen Al artista, no, que se hagan ellos solos Que ellos escojan un nombre Y este, y Les mando a hacer unos trajecitos de volada Este, al último, hasta mis propios Hasta mis propios músicos que yo tengo ahí, les presto el del bajo Les presto la batería, y a ellos que Que se cambien y que, vámonos, que se inventen Ahí un nombre o lo que sea Y que abran el baile Y bien ensayaditos Y bien cambiaditos Ya la gente los va a ver y van a decir Órale Y de estar aquí en la high school Pues ya vas a andar ahí tocando En todos los estados Y estaría chido Estaría chido Y imagínate Y ya les pago yo su feria Claro que no les voy a dar un ferio No, todavía Porque pues se da Pero hay poco a poco Y imagínate que de repente Que vayan y graben una canción Y que ya se hicieron conocidos en TikTok Y que suban una rolita Y que pegue O sea, de repente uno nunca sabe A ver, prisa Yo no soy el mejor cantante De verdad que no Ni me creo que tengo una voz bien chida Ni nada Pero pues trato de echarle ganas Trato de echarle ganas Y, pero sí A mí me gusta que canten un poquito más recio Pero ya Ya en micrófono Pues sí, se canta así En micrófono se canta ya Un poquito más despacito ¿Cuánto quieres? O imagínate Luego lo recio Y yo puedo cantar más recio ¿Cuánto quieres? Y le puedo gritar, ¿ah? Pero también suavecito ¿Cuánto quieres? Más despacito Depende como tú controles la voz No soy un maestro Ni soy un profesor de clase A mí también se me va la voz a veces A veces me desafino un poquito A veces tengo mis errores Pero de ahí se aprende Este Y sí hace falta como que le suban un poquito más Pero es para que den su punto Su punto de vista aquí a los muchachos Y que les den ánimos Y la neta Yo estaba haciendo un video Pero ya viéndolo bien Sí estaría chido A meterlos ahí A los eventos Como una apariencia Que hiciera un evento Voy a hacer un evento aquí en Modesto Armo a ellos Y armo a otro grupo Voy o les digo a ellos Pásenme un otro contacto De alguien que toque Que cante ahí Que no está en un grupo o algo Y empiezo a armar el grupo aquello A armar este grupo Y los meto en el paquete Y me aviento mis paquetes yo solos Y amonos Imagínate Yo pienso Les mandamos un fuerte abrazo a todos Y pues como les vuelvo a decir No se la estoy tirando a Don Pepe Pero así como habla de mí Y se burla de mí Y dice que es el rey Midas Y todo eso Esa es la realidad Hay que apoyar de verdad No en los programas esos Que nomás son programas de mentiras Que según dicen que vas a ganar Que sabe cuánto Y que todo eso Y no te da nada Y luego dice Te prometen discos Que vas a grabar Y que contratos Y todo Y todo es pura mentira Es pura mentira Y lo digo Lo puedo decir con pruebas Y todo Puedo traer a los grupos Que han ganado esos programas Y que no les dan lo que les dan Y no les prometen Y lo que les prometen Tampoco se los dan Yo tengo varios Que me están diciendo Aquí hay un grupo Que se llaman Los Cazadores de la Sierra Y son mis amigos Don Tino El escritor Que vino a cantar aquí Ellos quedaron en segundo lugar Y les prometieron Un montón de discos Les prometieron Un montón de cosas Y no les contestaron las llamadas Nunca más Me escribieron Me mandaron un mensaje así De largo De grande De allá de la bahía Que hay un grupo Que también ganó El primer lugar Pero no quiero decir El nombre del programa No puedo Entonces Y que dice Que les prometieron También Dinero Todo eso Y que no Y que les quitaron Al contrario Las canciones Que no sé qué Un montón de cosas Pero bueno Eso es nada más Para que se den cuenta Y nadie quiere hablar de eso Porque tienen miedo Tienen miedo A que se les cierren puertas A que pasen A mí Que me cierren Todas las puertas Que quieran Yo toco acá Hasta abajo Al puente De mi casa Donde sea Les mando un fuerte abrazo Adiós Adiós